Alex Rulay Ay, 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 yo no lo había visto ¿Y ese? ¿Te parece a Don Miguel? No, no, ¿tú sabes qué se parece? A Dioli ¿Tú sabes qué se parece a Dioli? A Miguel, no, no No, 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 Miguel no me parece a él A Don Miguel, no se parece Busquen, comparto Otra foto, oye, otra foto Pregunto, otra foto De Miguel, pongan dos fotos Ahí, por favor Otra foto, esa, la que estaba antes Con una de Miguel Cuando Miguel estaba roto Tenga atrás Mándala 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 Señores Si es trucho, es trucho Tema urbano De acel Rulay Tema urbano de acel Rulay Se ha popularizado rápidamente Local e internacionalmente Y ha logrado colocarse En la posición número uno Del top 100 De Apple Music Además de que Con tan solo Poco más de un mes La canción se encuentra En los primeros lugares En toda plataforma digital La canción ya ha estrenado Un remix Junto al internacional A los internacionales Farruko y el Alfa Dándole otra dimensión Al trabajo de este Novel exponente Del género No sin antes Haber generado Fuerte polémica Y una posible división Entre género urbano Ya que existe Otro remix Con otros artistas Del género Me parece que Que el de Farruko Y el Alfa Ha rodado más El remix Que el de Los otros lo hicieron Pero es bueno ¿Eh? ¿Se parece a Miguel o no? ¿A Miguel o en su tiempo? Ahí sí ¿Tú me dices a Miguel o? Yo lo confundí Yo lo confundí O ahí a Miguel Se parece Se parece Una foto de Miguel o no Con su tiempo Se parece Se parece un poco Ahí a Alex Urbano A Miguel o en su tiempo Es así Pero este joven Se ha colocado Número uno Está en todos los lados Porque se Se rula Se trucho Se trucho Vamos a ponerlo ahí Se trucho Me parece que ese Tecno de ti esto Y él le hizo Una fusión Alex Urbano Célula Si es trucho Es trucho Si es trucho Es trucho No pues Eso no se puede decir aquí No Señores pero hay otro muchacho Dice que verbo Que se yo que Que cantaba con él Verbo flow Dice que también Cantaba el trucho Es de los dos El tema Acá es un lío También Con este tema Señores El kililín No tiene a más nadie Señores Para que ustedes Tengan una idea El kililín No me venga nadie Que me haga No nada de eso El kililín es mío No veo fulano Por allá Nada de eso Señores Cualquier remi Estamos activos Estamos abiertos A una A cualquier negociación Señores Pasando a otro tema Y es que estaremos mañana En Santiago En un media tour El primer programa Estaremos ahí Con nuestros hermanos Los hijos de tuta DJ Goldi El pío Y esos muchachos Estaremos por allá Si Dios lo permite Mañana De la mano De los reyes mundiales Grafi Max el Pedro Genesis Y los demás Equipos Que siempre Están apoyando Papá Tarimo No es Abreu Y esos muchachos Que siempre Están con Papá Tarimo Mañana estaremos En Santiago Media Tour Tú que eres de Santiago El H submarino Gracias.